El nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir Sin pedir El nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir El nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir El nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir El nadie antes que tú me ha dado tanto sin pedir